Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, live H del canal menos visitado of the planet, vosotros ya sabréis, bienvenidos un día más a la sección prensa basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a domingo 5 de enero de 2020, vamos a ver cómo reaccionan hoy las portadas al pinchazo del FC Barcelona ante el Espanyol, empate a 2, un partido vibrante donde los haya, que ayer vivimos en directo en este canal y lo pasamos realmente bien y también a la victoria del Real Madrid 0-3 ante el Getafe en un campo muy difícil, una gran victoria importantísima, juego rancio la verdad hay que decirlo, pero si miras el resultado nada más, 10-0-3 en casa del Getafe, resultadazo espectacular, así que vamos a la cara con la cosa que se alarga, primero de todo como siempre agradeciendo de forma descomunal a las 241 personas que ayer le dieron al botón de me gusta a esta sección, muchas gracias por apoyar señoras y señores. Voy a mostraros los resultados de la Liga Santander, aquí tenemos el viernes se juega un Valladolid 2, Leganés 2, Sevilla 1, Atleti de Bilbao 1, ayer se juega un Valencia 1, Eibar 0, Getafe 0, Real Madrid 3, Atlético Madrid 2, Levante 1, otra vez Oblak ahí saldando al Atlético en el último minuto con un paradón, otra vez y Español 2, Barcelona 2, acaba de terminar el Granada 1, Mallorca 0, a las 2 del mediodía empieza el Real Sociedad Villarreal, o sea que está a punto de empezar partidazo, a las 4 de la tarde a la vez Betis y a las 9 de la noche Celta de Vigo Osasuna. Vamos a empezar señoras y señores antes de empezar con las portadas con un tema que me acabo de encontrar en Twitter, la verdad, que me han ardido los cojones por doquier, ¿vale? Me han ardido los cojones por doquier. Entro a Twitter señoras y señores y me encuentro con esto, ¿vale? Ese gran diario madrista llamado Marca, ¿vale? Gran diario madrista llamado Marca, que pone de titular, Vinicius se borró de entrenar con los suplentes tras jugar 20 minutos, no lo veo, ¿eh? Ves aquí el titular evidentemente, ¿eh? Y la verdad que el hecho, he visto las imágenes de vídeo, ¿eh? Soy yo, Zinedine Zidane, y le digo a Vinicius, o terminas de entrenar o no te vas a tu casa, ¿eh? Y si te vas porque dices que estás cansado, te quedas sin jugar los 5 siguientes partidos, así de claro, ¿eh? Porque lo que te diga el preparador físico o cualquiera de tus entrenadores hay que acatarlo siempre al 100%, ¿vale? O sea que mal hecho Vinicius se dijo que no tenía ganas de calentar y que estaba cansado, ¿vale? Después de jugar 20 minutos, si le tocaba, le tocaba y punto, ¿vale? Pero bueno, la cuestión no es esa, ¿eh? Que también recrimino la posición de Vinicius, sino que, pues evidentemente el Marca pone este artículo para meter mierda en contra de Vinicius, evidentemente lees esto, ¿eh? La gente lee el titular y ya puedes leer todas las respuestas de Twitter que son, bueno, pues, faltas de respeto por doquier, ¿eh? Descomunales, ¿no? Porque esto genera esto, ¿no? Genera esto, faltas de respeto por doquier en contra del chaval, busca que metan mierda contra él, ¿no? Luego, claro, evidentemente te metes en la noticia, ¿vale? Te metes en la noticia, la lees y te encuentras con una sorpresa. Una sorpresa que tampoco es tan sorpresa porque es una práctica muy habitual en la prensa, manipuladora, asquerosa de mierda, ¿eh? Que me cago en todo lo que se menea, ¿vale? Te encuentras con esto. Dice, Vinicius, tienes que hacer ejercicios. Le reclamó el técnico mientras los suplentes en Getafe, Odriozola, Nacho y Rodrigo, realizaban ejercicios de activación tras el partido. Continúa diciendo, ni Valverde, que saltó al campo junto a él, ni Jovic, que apenas disputó 10 minutos de encuentro, estaban en ese mini entrenamiento pospartido en el que Vinicius claramente no tenía ganas de participar. O sea, que estás echando mierda contra Vinicius porque el chico dice que está cansado y no le apetece hacer ese pos-entrenamiento, ¿eh? Pero te callas, ¿eh? Te callas en el titular. Luego la noticia, evidentemente, que muchos, la mayoría ni leerá, porque he leído los comentarios y nadie ha hecho mención, nada más que yo, ¿eh? O sea, que directamente lees el titular y echas mierda, ¿no? Que es lo que buscan. Pues se callan que Jovic y Valverde no estaban haciendo ese calentamiento. ¿Qué pasa? Que solo lo tiene que hacer Vinicius y Valverde y Jovic no. No. En fin, ya sabéis que esto es habitual, ¿eh? Esta manipulación, porque ahora pues tocan meter mierda contra Vinicius, ¿eh? Y a Jovic y Valverde pues los protegen, ¿eh? Los protegen. Igual que metían mierda con Gareth Bale de que se iba antes de los partidos cuando había muchos compañeros que también lo hacían y se callaban la puta boca. ¿Os dais cuenta del grado de manipulación? ¿Os dais cuenta del grado de manipulación? Parece que persigan a determinados futbolistas, ¿eh? Con algún interés, ¿eh? Con algún interés, pero bueno, repito, mal hecho Vinicius, ¿eh? Mal hecho Vinicius porque tiene, si le dice el preparador físico que tiene que calentar, que caliente hasta el final, vamos. Tiene que hacer caso a lo que diga y punto, ¿vale? Pero en la prensa ya vemos las intenciones, ¿no? Porque se callan unas cosas, ¿eh? Se lo callan, lo ocultan, ¿eh? Lo esconden, tienes que leer la noticia, la letra pequeñita, ¿eh? Porque si no, no te das cuenta y, bueno, pues ya veis a todo el mundo echando mierda sobre Vinicius por esto, ¿no? Y los otros pues se van de rositas, ¿eh? De rositas. En fin, vamos a las portadas ya porque me caliento, te lo juro, con este grado de manipulación, de favorecer a algunos jugadores, a otros perjudicarlos, haciendo los mismos actos, de verdad, me pongo enfermo, te lo juro. Empezamos como siempre a Maldiari, mes independentista de Cataluña. Aquí tenemos que hablan, por supuesto, del derbi catalán, ¿eh? Del derbi barcelonés. Vemos a Luis Suárez en el momento que intentó hacer una vaselina y que Diego López lo paró realmente bien, ¿eh? A pesar de que hay que decir que Luis Suárez hizo un partidazo estratoférico. Fue el mejor del Barça con diferencia, ¿no? Dos a dos, ya sabéis, dice el titular, ni tú ni yo, ¿vale? Bueno, ya sabéis, el español empezó ganando 1-0, el Barça en la segunda parte salió fuerte y marcó rápidamente dos goles, ¿eh? Pero la expulsión de De Jong, que fue dos torpezas, dos torpezas bien grandes, ¿eh? El chico lo aceptó, no puso ninguna queja, la verdad, o sea, que chapó por él, por aceptar que la había cagado y punto, ¿eh? Otros protestan hasta morir, ¿eh? Él aceptó la expulsión de buen grado y el español terminó empatando y de milagro, si llega a estar un poquito más acertado, ¿eh? Porque claro, al español le falta calidad, la verdad, le falta mucha calidad. Van a sufrir mucho, ¿eh? Pero bueno, espero que esto les dé moral, ¿eh? Les dé moral para conseguir salvarse, ¿no? Espero que les dé moral. En fin, vamos al diario Sport, señores. Volvió el derbi. Vemos aquí las caras de alegría de Luis Suárez y Arturo Vidal, que la verdad, tú ves esta foto, no ves el resultado y piensas que ha ganado el Barça, la verdad, ¿eh? Piensas que ha ganado el Barça porque claro, estás enfocando la cara de felicidad del FC Barcelona como si fuera una noticia feliz el resultado, ¿no? Pero quedaron dos a dos, perdieron puntos el Barcelona, no es una buena noticia para ellos, o sea que, ¿qué queréis que os diga, eh? No sé cómo lo interpretáis vosotros esto, ¿eh? Pero yo creo que no es indicado la foto para elegir para el resultado, ¿eh? No es indicada. Te has dejado dos puntos. Contra el colista. El Barça empató un duelo vibrante ante el español, salvó el liderato y acabó como campeón de invierno. Suárez firmó un partidazo con gol y asistencia y Buley puso las tablas en un gran debut para Abelardo. Ya veis que hay cero autocrítica, por lo tanto, bueno, me parece bien que haya poca autocrítica, la verdad, porque esto es bueno para el Real Madrid, ¿vale? Esto es bueno para el Real Madrid. Abajo, el Madrid goleó con comodidad, ¿eh? Bueno, 0-3, ¿eh? Partido fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, de sencillo nada, ¿no? Pero el resultado lo dice así, ¿no? Arranca el Dakar de Alonso, dice aquí. Hoy primera etapa y lección de Rafa Nadal en el debut, en la ATP Cup, ¿eh? 3-0, ganaron, señoras y señores, pasamos a la siguiente ronda. Vamos al mundo vomitivo, a ver si hay un poquito más de autocrítica o también están contentos y felices, ¿no? Puro derbi, dice aquí el titular, ¿eh? Puro derbi, vemos también a Luis Suárez agarrado por Ronaldo, el del gran Nardo, ¿eh? Dice... El Barça deja escapar dos puntos ante un español que recibe el premio a su fe. Un gol de Buley, frustra la remontada del líder menguado por la expulsión de De Jong. Bueno, pues ya lo veis, ¿eh? Nula autocrítica nuevamente, ¿eh? Los diarios cules protegiendo al Barça, ¿eh? Como es natural, ¿eh? No pasa lo mismo con el Real Madrid, ¿eh? Pero bueno, con los diarios madrileños, ¿no? Ya sabéis. Getafe 0-Real Madrid 3, Courtois salva a un Real con más goles que juego, ¿eh? La verdad que este titular es más acertado, creo yo, que el del Sport, ¿eh? Porque Courtois hizo un partidazo y si no iba a ser por él, la cosa no hubiera quedado 0-3 ni de broma, ¿no? Ni de broma. Comienza el reto más extremo de Alonso, ¿eh? Ahí está, en el Dakar. Sobre el Atlético 2, levante 1, Black pone el cerrojo y asegura los 3 puntos. Y Nadal y España se estrenan en la ATP Cup con un 3-0 a Georgia. Bueno, pues vamos a la prensa madrileña a ver qué es lo que sueltan, ¿no? En el As vemos a un gran protagonista que es Varane, que ayer, la verdad, se destapó con dos golitos, ¿eh? Dos goles importantísimos, sin Sergio Ramos jugando. Parece ser que el tío cogió alas y dice, mira, como normalmente es Sergio Ramos el que sube a rematar como loco, voy a subir yo, ¿eh? Que no puedo subir nunca por culpa de Sergio Ramos. Y las clavó, ¿vale? Clavó dos. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Una gran defensa es el mejor ataque, dice el titular. Dos goles de Varane y tres intervenciones decisivas de Courtois devuelven el coliderato al Madrid, ¿eh? También hablan del partido entre el español y el Barça, dice Amargo, título de invierno. Un Barça con 10 se deja dos puntos en Cornellá, ¿eh? Abajo, sobre el Atlético-Levante, Oblak pone tercero al Atlético. Dos superparadas del Meta, evitando en el empate del Levante. Oblak, de verdad, es que le salva siempre puntos al Atlético. Siempre que el resultado es 1-0, 2-1, así corto, ¿eh? Siempre aparece Oblak para salvarles al final, ¿eh? Es una cosa de loco, ¿no? Este portero. Sobre los rallies arranca el Dakar de Alonso con Sainz y Barreda entre los favoritos. Vamos al marca, señores. Aquí también el protagonismo para Varane, evidentemente, que se lo merece, ¿no? También debería estar Courtois, pero bueno, está solo Varane. Superliga, dice aquí el titular. Madrid, Atlético y Valencia lanzados hacia la Supercopa, pinchazo del Barça. Ya sabéis que la Supercopa es entre semana, ¿eh? Miércoles y jueves, ¿no? La semifinal. La final no sé si será el fin de... Convincente victoria blanca en la visita al Getafe con doblete de Bagané y gol de Modric. Gran tarde de Courtois, sosteniendo a su equipo en los peores momentos, ¿eh? También hablan aquí en pequeñito acuerdo para traer a Reinier. El brasileño será blanco en... ¿cuánto cumpla 18 años? Yo esto la verdad no lo entiendo, no lo termino de entender. O sea, otro brasileño más, la verdad, no lo conozco, no sé si es bueno o malo, la verdad. La película depende de que todos son buenísimos, ¿eh? Luego ya veremos los que explotan y los que no, ¿eh? Pero realmente es que no termino de entender, la verdad, pero es que si acabamos de ceder a Cubo al Mallorca porque no hay plazas de extracomunitarios disponibles, que tenemos ya exceso, que estamos haciendo el ridículo fichando más de lo que permitimos, ¿no? De lo que permite la ley, ¿eh? Estamos haciendo el ridículo con eso, porque solo se puede jugar con tres. Y el Madrid fichando aquí como churros, ¿eh? Y luego los tiene que ceder. No sé si es fichar por fichar y ver si suena la flauta y a ver si explota o no sé qué, la verdad, ¿eh? Me da la sensación de que el Madrid está fichando por fichar. Absolutamente. Fichando por fichar. 20.000 extremos, 20.000 media puntas, todos brasileños. No te caben todos, hijo mío. No te caben todos, ¿eh? Parece que hay que ficharlo todo, ¿eh? Y el que rinda bien y el que no, pues mira, dinero ahí perdido, ¿no? Como que diera igual perder dinero, ¿eh? Yo no entiendo nada, la verdad. No sé qué pensaréis vosotros, pero yo no entiendo nada, ¿eh? Yo no entiendo nada. No tiene sentido ninguno, pero bueno. En fin, eso de fichar las necesidades que tienes, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor fichar caprichos, ¿eh? Por la puta cara que no sirven para nada. En fin. A la derecha, Abelardo da un disgusto al líder. Ayer, de verdad, flipe, flipe, con gente en Twitter. De verdad, la estupidez humana ha llegado a unos límites insospechados, de verdad. El fanatismo extremo ha llegado a unos límites insospechados, o sea, que se acabe el mundo ya, ¿vale? O sea, porque en rueda de prensa el señor Valverde dijo que le gustaría que el español se salvase, la de culés que han estado echando mierda contra Valverde. Ya sabéis que contra Valverde echan mierda por cualquier tema, ¿vale? O sea, hasta por respirar le echan mierda, ¿vale? Pues la de culés que he leído echando mierda a Valverde por decir esto, ¿vale? Recordemos que Ernesto Valverde fue jugador del español, entrenó al español donde hizo historia llevándolo a una final de la Europa League, histórico totalmente, ¿eh? Incluso en el estadio del español tiene una puerta, ¿eh? Porque las puertas del estadio están numeradas con un nombre de leyenda, ¿no? De leyendas. Y tiene una puerta en el campo de español donde pone Ernesto Valverde, ¿vale? Y ahí no hacen como en el Atlético de Madrid que pisotean y llenan de mugre y maltratan a la leyenda de turno en el suelo, ¿no? En español se trata de maravilla las puertas y la puerta de Ernesto Valverde siempre bien tratada y siempre le tratan con cariño. Bueno, pues los culés están exigiendo a Valverde que desee que el español descienda, ¿eh? O que no diga nada, ¿eh? En el caso de que le pregunten si le gustaría que se salvara el español. Pero ¿cómo no va a querer que se salve, hijos míos? Si es una leyenda del español. La verdad es que la gente tiene el cerebro de chorlito, de verdad, ¿eh? El cerebro de chorlito, de verdad. El mundo se va a la mierda de manera descomunal, ¿eh? O sea, que llegue ya el meteorito, por favor. Esto no se puede evitar, ¿eh? No se puede evitar, la verdad. El fanatismo extremo, ¿eh? Pero, pero, extremo total, ¿no? Total. O sea, es que es vergonzoso, la verdad. Lo de algunos, ¿eh? En fin. Sin comentarios, ¿eh? Sin comentarios. Sobre el Atlético 2, Levante 1, Correa es el rey y Oblak es el mago, ¿eh? Ahí queda. Sobre el Valencia 1 y Barcero, Maxi acaba con la racha del Eibar, ¿eh? El Valencia, ¿eh? Con los goles de Maxi para arriba. Abajo de todo, dice, España se estrena por la vía rápida, 3-0 frente a Georgia en la ATP Cup y arranca el primer Dakar de Alonso. Vamos directamente al superdeporte de Valencia. Aquí lo tenemos, Rey Maxi, dice el titular. El Valencia se apunta a su primera victoria del año con golazo del Uruguayo antes de afrontar la Supercopa. Y él fue día de Uruguayo, por lo que veo, ¿no? Arriba Oblak frena al Levante, ¿eh? Como no. Y pues poco más, ¿eh? Poco más. Hoy sobre la Real Sociedad de Villarreal hay batalla por Europa en Anoeta. Vamos al mundo deportivo versión Vizcaya. Vamos por Faena, ¿eh? Dice bloque al alza. Los leones igualan la mejor suma de puntos, 29, de las últimas seis temporadas al cierre de la primera vuelta. El equipo rojiblanco se ha mostrado sólido en casa y en defensa, pero necesita crecer fuera y en ataque, ¿eh? Hay que dar los retos del Athletic. Vamos a la versión de Guipúzcoa, donde pues la Real Sociedad está a punto de empezar, por cierto. O ya ha empezado, ¿eh? Y no lo tengo puesto aquí, ¿eh? No lo tengo puesto. ¿En qué canal lo dan? ¿Que lo dan en gol o qué? Imagino que sí, ¿no? Pues nada. Vuelven los reyes, dice aquí el mundo deportivo. La Real quiere comenzar el 2020 ganando al Villarreal y terminar la primera vuelta con 34 puntos rumbo a Europa. Imanol podrá alinear su once de gala en un partido que promete goles entre los dos equipos más anotadores, ¿eh? Un duelo entre equipos anotadores de buen fútbol, señores. De buen fútbol. Vamos al estadio deportivo de Sibiglia para regalar ilusión, dice aquí el titular. Hablan del Alavés Betis que se juega hoy a las cuatro. El Betis con Alañá en la convocatoria. Necesita arrancar 2020 con un triunfo en victoria ante el Alavés para iniciar su escalada hacia Europa en vísperas de Reyes. La escalada, ya sabéis. Arriba lo Arsa pincha y se aprieta más la pelea. El derbi, el empate en el derbi le permite al Madrid dar caza a los Azulgrana. A la derecha de Tomás Cuadra en los planes. Le gusta Lopetegui. El punta quiere salir del Benfica y la cesión es una vía factible, ¿eh? De Tomás que se fue al Benfica saliendo del Real Madrid y allí pues no se está comiendo un mojón, la verdad. No se está comiendo un mojón, ¿eh? Decepción total, ¿no? Decepción total. Vamos al diario el Equipe de France que hablan de la Copa Francesa, ya sabéis, esa copa donde juegan equipos de regional, ¿eh? O sea, se amplía una cosa brutal, ¿no? De divisiones súper bajas. Y siempre pues aparece alguna sorpresa de equipo pequeño que ha conseguido pasar a la siguiente fase, ¿no? Por ejemplo, aquí en la portada hablan del New York de la Ligue 2-1, Saint-Pierre C2 de la Liga R1. Será regional 1, no sé, la verdad. 32 sabos de final, ¿no? Dice, las llaves del paraíso. Ese es el titular. El club reunier de Saint-Pierre, que juega en la regional 1, eh, confirmado que en la regional, causó sensación ayer al eliminar a los profesionales de New York. League 2. El club jugará en los octavos de final por primera vez en su historia. O sea, que no sé cuántas ligas de diferencia hay, ¿eh? Pero tienen que haber unas cuantas, ¿eh? Tienen que haber unas cuantas segurísimo. Vamos al Tutosport de Italia. Aquí hablan de Demiral. Demiral no se toca, dice aquí el titular, ¿eh? El central de la Juve, señoras y señores, protagonista. Dice, la mitad de Europa está a la caza del joven defensor turco, pero la Juve ha decidido rechazar todas las ofertas. Si en rechance marcha del club Bianconero intervendrá en el mercado para fortalecer el centro del campo, dice aquí el Tutosport, ¿eh? Vamos, señoras y señores, al diario Avola Portugués. Gol o rey, hablan aquí el titular, ¿eh? Victoria, Guimaraes 0, Benfica 1. Eficacia y Sudor dan importante triunfo encarnado. No Castelo, dice aquí, ¿eh? Y el entrador Bruno Leis dijo, adversario obligones a defender. Abajo hablan del Sporting Porto que se juega hoy. Partidazo, ¿eh? Alta presión en el Clásico, sí, señor. Sporting Porto, ¿eh? Buen partido. Vamos, señoras y señores, al diario Le de Argentina. Ahí lo tenemos. Dice, poné los fideos. River a full. Vemos aquí a todo River calentando, ¿eh? Como si fueran aquí unos militares, ¿eh? En San Martín de los Andes la gente encontró el plantel corriendo por la ruta con Gallardo mismo al frente. Llegó Juanfer recuperado y ya están todos, ¿eh? Arriba dice el bombonerazo. Boca ya encara la compra de las manzanas lindantes al templo y pone en marcha el proyecto para 26.000 lugares más que hoy. Cuidado, ¿eh? Ampliación. Ampliación. Vamos al diario esto de México No Mames Way para terminar la sección. ¡Ilusionan! Coño, parece un niño el que está aquí en portada, ¿no? Está un poquito regordete también, ¿eh? Parece un niño. Dice, Chivas 2020 prendió aguas calientes y mantuvo su racha perfecta tras vencer al Necaxa regolazo de la Chofis López. En fin, 0-2, ¿eh? Ante el Necaxa, buen resultado para Chivas que ilusionan para este 2020, dicen aquí, ¿eh? Bueno, pues con esto y un bizcocho, señoras y señores, me despido de la sección, ¿eh? Me voy a hacer la comidita, ¿eh? Que tengo hambre. Y, pues, os deseo unos felices reyes, la verdad. Hoy son los reyes. Bueno, hoy viene la cabalgata, teóricamente, así que, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Coger un cazo, ¿eh? O un pote de Nesquit, ya sabéis, ¿eh? Y esperar a que os caigan los caramelos del cielo, porque todo lo que es gratis hay que aprovecharlo, señores, ¿eh? Hay que ir con el cazo a recoger caramelos, señoritos, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad para todos!